Música Bienvenidos a todos a un nuevo directo aquí en este congreso que estamos viviendo estos tres días aquí en Mindalia Hoy estoy junto a Elisabetta Marcio que viene a compartirnos la conferencia titulada Canalización y los 7 niveles de conciencia en el cuerpo Antes de darle paso ya a nuestra invitada y presentarla Les quiero contar que Elisabetta es canalizadora, medium y guía espiritual Terapeuta humanístico transpersonal Profesora del sistema de centros de energía y kundalini yoga Y fundadora de una escuela que trabaja en la evolución del ser Y recuerden como siempre que estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma Este contenido lo van a poder disfrutar una vez que haya finalizado en diferido También a través de nuestra multiplataforma Pero además lo van a poder hacer a través de nuestra emisora de radio Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente En www.mindaliaradio.com Y ahora sí, saludo a la protagonista del día Hola Elisabetta, ¿cómo estás? Hola, buenos días Muy bien, muchísimas gracias Encantada de estar aquí Un placer para nosotros tenerte y que seas parte de este congreso que estamos aquí viviendo Elisabetta, te cedo la pantalla, es toda tuya Y antes de darte paso, les quiero recordar a todos que Elisabetta en un ratito Va a estar contestando todas sus dudas y sus consultas Así que los animo a participar a través del chat Que ya en un ratito voy a estar leyendo todo lo que ustedes le dicen a ella Ahora sí, Elisabetta, la pantalla es toda tuya Muchas gracias Muchas gracias Bueno, pues, gracias por las presentaciones Estoy contenta de estar aquí, de poder compartir este rato juntos Y hoy os quiero sobre todo compartir y transmitir un tema que para mí es muy importante Que tiene que ver con la canalización Tiene que ver con el canal Tiene que ver con reconocer el canal del ser Y tiene que ver sobre todo con reconocernos dentro de ese canal que es nuestro cuerpo Entonces, hoy el cuerpo es el protagonista del canal que somos Entonces, yo siempre digo, y eso lo digo también en mi escuela, la escuela cercana Siempre digo que todos somos canales Y la cuestión es aprender a reconocer nuestro vehículo y aprender a utilizarlo Es como cuando tenemos un coche y nos dan el manual de instrucciones Y aprender a estudiar el manual de instrucciones y aplicarlo Y integrarlo Eso sobre todo Entonces, hoy el protagonista es el cuerpo Y el cuerpo, no solo como carne o huesos Nuestro cuerpo físico, tal como lo vemos y lo cuidamos muchos de nosotros Sino bien si el cuerpo con sus niveles de conciencia Entonces, primero que todo, tenemos que entender que tenemos muchos cuerpos Varios cuerpos de los cuales son los más reconocidos Y de esos cuerpos es de lo que hoy os voy a hablar Tiene que ver con el cuerpo físico El cuerpo energético El cuerpo emocional El cuerpo relacional Como lo llamamos, el relacional de nuestro corazón El cuerpo mental y psíquico Y el cuerpo superior espiritual Nuestro cuerpo de conciencia Entonces, es muy importante comprender que dentro de esa clasificación de los cuerpos Que está relacionado a los 7 centros energéticos principales A los 7 chakras En el cual cada uno es regiente de una parte del cuerpo Y es regiente de uno de esos cuerpos que he ido nombrando Entonces, es importante reconocer cada parte del cuerpo Como una parte integrante Entonces, dentro de esa integración Cada cuerpo y cada centro energético Tiene su nivel de conciencia Y tiene su propio lenguaje Entonces, es importante comprender Que cuando hablamos de ser un canal Y cuando hablamos de canalizar Tenemos que integrar Todos esos aspectos del cuerpo Que es nuestro vehículo a través del cual Recibimos la información Entonces, primero que todo Es importante Dentro de esa visión Holística del cuerpo Tener en cuenta Que hay dos puntos De conexión Que Uno es hacia la tierra Y el otro es hacia el cielo Y nosotros como vehículo estamos en el centro Entonces Cuando encarnamos Cuando nuestra alma Elige encarnar en ese cuerpo humano Viene a integrarse A través de esos cuerpos Y viene a integrarse Enraizándose en la tierra Como una semilla Somos esa semilla Que viene Ensembrada en la tierra Y que a través de todos los elementos Viene a acoger cuerpos Entonces Estamos hablando De cuerpos Desde lo más denso A lo más sutil Entonces Cuando hablamos de tierra Hablamos de una fuerza magnética Que nos atrae Y que nos siembra Dentro de esa tierra Y que nos enraiza En la tierra Y eso Es lo que nos permite Estar conectados Aquí y ahora ¿Sí? En esa tierra Y la tierra Como nuestro cuerpo Entonces Mano a mano Que entramos En esa conexión De raíz Con la tierra Es cuando empezamos A tomar la conciencia De ese magnetismo Que nos estabiliza ¿Cómo se dice? Nos estabiliza Nos estabilizamos Magnéticamente Con la tierra Con su frecuencia Con su latido Con su densidad Y es un aprendizaje Y esto es un nivel De conciencia Un nivel de conciencia De enraizamiento En la tierra Que nos permite Mantenernos aquí Presente en ese cuerpo Y habitar plenamente Ese cuerpo Luego pasamos A lo que es El cuerpo energético Que tiene que ver Con el fluir ¿Sí? El fluir Del elemento Agua Con nuestro cuerpo Entonces Somos el 70 O dicen 70 80% de agua Dentro de la materia ¿Sí? Y eso Hace que Nos componemos De esa materia A través de agua Y a través de la tierra Entonces Somos esos elementos Somos parte De esos elementos Entonces También Es muy interesante Porque toda la resonancia De la tierra Es la resonancia A nivel de elementales Que es parte de nuestro cuerpo Entonces Dentro del nivel De conciencia De segundo chakra De ese cuerpo Agua Cuerpo energético Fluimos En la vida Entonces Una vez Que nos enraizamos En ese nivel De conciencia Más Grounded Más Magnético De la tierra Desde ahí Una vez que la semilla Empieza a enraizarse Empieza a fluir La energía ¿Qué quieres decir? Que nos apoyamos Sentiéndonos Sostenidos Y nutridos Por la tierra Y recibimos Esa nutrición Una vez que recibimos Y tomamos Esa nutrición Se convierte En energía Y esa energía Es la que Viene distribuida Por todos Nuestros cuerpos Para hacer y permitir Que la vida Fluya Y siga Entonces estamos hablando Del nivel De segundo chakra Este nivel energético De distribución De la energía El primer nivel Es una activación Yo me activo Conectándome Con la tierra Y el segundo nivel De energía Es la distribución ¿Sí? A través de mi cuerpo Energético Yo distribuyo ¿Sí? Bueno Todo el sistema Distribuye la energía A todo lo demás Aceptos Después Conectamos Con el lugar De conciencia Del cuerpo Un poco más sutil Que tiene que ver Con los niveles Emocionales Del cuerpo Con los niveles Que tienen que ver Con el elemento Fuego O sea En el momento Que nos enraizamos Que ese enraizamiento Activa la energía Que distribuimos La energía En el cuerpo Esa distribución Toma una dirección Y esa dirección Es A nivel ascendiente Sube Al tercer chakra Que tiene que ver Con nuestro Plexo solar En esa distribución De energía Nosotros ponemos Foco Foco Hacia dónde Queremos distribuir La energía Es un proceso Es un proceso evolutivo Venimos aquí a la tierra Nos enraizamos Cogemos forma Nos desarrollamos Y ponemos foco En lo que queremos ser En eso En esa manifestación De poner foco Es cuando A niveles emocionales Empezamos A conectar Con lo que sentimos Y lo que queremos Sentir Y lo que queremos Transmitir En ese Como en ese estado De conciencia Es cuando empezamos A relacionarnos Con Yo lo llamo Con el vehículo Ego ¿Sí? Ese vehículo Que junto Con nuestro cuerpo Y luego veremos Junto Y con el tiempo Nos estamos Nosotros Espíritus Ahora llegamos A todo eso Empieza A mover La energía Hacia Una Identificación Que pasa A través De uno Estado Energético Emocional De hecho La emoción Es una energía En movimiento Y a través De la emoción Ponemos foco Ahí hacia Donde queremos Mover La energía Para que se Manifieste Entonces El ego Es el cómplice De esa Distribución Y movilización De la energía Hacia donde Queremos Desarrollarla Y crearla A través De las emociones Y eso Es lo que Nos permite Expresarnos Y también Identificarnos Con ese Sentir Emocional O sea Entrar En contacto Con ese Movimiento Energético Que atribuimos Como emoción Y después En otro Nivel de Conciencia Tienes que ver Con Cómo Nos relacionamos Con esa Energía Entonces Esa energía Una vez Que le hemos Dado un foco Una vez Que lo Reconocemos A nivel Emocional Esa La podemos Elevar A un nivel Más elevado De conciencia Que tiene que ver Con el corazón Lo que estoy Hablando Es la conexión Con los elementos Que es la conexión Básica A nivel De reconocimiento Universal Que somos Partes Y parte De la tierra Parte del agua Parte del fuego Parte del aire Tiene que ver Con ese elemento Que nos conecta Con la parte Más etérica Del ser Y Que nos viene A hablar De la composición Más compleja De lo que Realmente Somos Entonces Hay una parte De nuestro ser Que tiene que Expresarse A través de las emociones Que hemos visto Con En Comunión Con los demás seres Y eso es La conciencia De unión Hasta ahora En los primeros Tres niveles De conciencia Permanecemos En un estado De Sopravivencia Donde La semilla Se enraiza Y lo que Necesita Es La propia Provisión Y la propia Nutrición Para Sopravivir Una vez que La semilla Ha garantizado Su Sopravivencia Pues entonces Lo que quieres Es compartir Esa energía Para que Se pueda Desarrollar Y que a través De su desarrollo La vida Pueda Seguir Seguir Permaneciendo Y seguir Fluyendo En la vida Y eso Es exactamente Lo que Nosotros Como seres Humanos Venimos A desarrollar Primer que todo Es un estado De sopravivencia Que si Traspasa Ese estado De sopravivencia Pasa A una fase De más Conciencia De condivisión De la energía Con el otro En el cual Yo me relaciono Con el otro Y después Una vez que Yo me relaciono Con el otro Me identifico Con lo que Yo quiero ser Y que Lo que quiero Que lo demás Vea de mí Entonces Eso pasa ya A un nivel Un poco más Complejo Que es Qué quiero Transmitir de mí Y qué es lo que Quiero que el mundo Vea de mí Pero cuando Llegamos a un estado Más elevado De conciencia Y tocamos El estado Del corazón Estamos hablando De una energía De unión Donde Ya No soy yo El único Protagonista Y que todo Es basado Sobre mis Propias necesidades Ven si Yo quiero Compartirlo En común Unión Con los demás Porque empieza A reconocer En ese estado Evolutivo Mi verdad La verdad Del ser Que soy Más allá De mis Básicas Necesidades Entonces Empiezo a Convertirme En una energía Más compleja Más elevada Que me eleva En un estado De conciencia De unión Con los demás Donde yo Me reconozco Como ser completo Y puedo reconocer A los demás Como seres Completos Entonces Empiezo a Interactuar Con los demás Desde un lugar De integridad E interdependencia Desde esa verdad Desde esa integridad E interdependencia Yo puedo Comunicar Mi verdad Y eso es Un nivel De conciencia Más Evolucionado Que tiene que ver Con la comunicación Tiene que ver Con el quinto chakra Tiene que ver Con la mente Tiene que ver Con todos los procesos Psíquicos De conexión Con el mundo externo Respecto al mundo interno Que vivimos El quinto chakra Es el quinto elemento Sí Esta Nos Habla Y nos conecta Con el éter Y nos conecta Con la vibración Con el prana Con esa parte Más sutil Y pura Del Del Llamámosla Como del Sí Como del Prana De la existencia Que nos conecta Con esa parte Sutil Y con los campos Más sutiles Estamos hablando De nuestro cuerpo Sutil Y cuando hablamos De cuerpo sutil Estamos hablando De la conexión Con la vibración Original Entonces Cuando hablamos En el quinto chakra Estamos hablando De los sentidos Los cinco sentidos Básicos Que son puertas De entrada De la información Y también Como de entrada Puertas de salidas Que son El oído La vista El olfato El tacto El gusto Y sobre todo El quinto chakra Que nos habla Los conecta Directamente Con la vibración Sutil Tiene que ver Con lo que escuchamos Y lo que Decimo Es como El oído Y la voz Entonces Lo que yo puedo oír Que es la primera vibración Nos lleva Directamente A la conformación Primordial Original De la manifestación Universal Que quiero decir Que todo es Vibración Y esa misma vibración Se manifiesta En vibración Que se transforma En un nivel Más denso Hacia la materia En energía En un nivel Más denso Hacia el cuerpo En materia Entonces Estamos hablando Desde vibración Energía Y materia Que se manifiesta A través de nuestro cuerpo Y nos llega A través Del oído Hacia Tiene un impacto Un impacto A todos Nuestros niveles A nivel Sutil Etéreo A nivel Más sutil Aéreo Del aire La conexión Con nuestro ser Aéreo En conexión Con nuestro fuego Con nuestra agua Con nuestra tierra Quiere decir Que ese nivel Vibracional Viene a impactar Nuestra energía Y viene a impactar Nuestra materia Entonces Muy importante Con eso Hecho un poco Este excursus Para llegar A entender Que realmente Nuestro vehículo Es muy complejo Y es muy complejo A la hora De recibir Información Y procesar Esa información Porque La información Que permitimos De entrar Y que procesamos Es lo que viene a impactar Y transformar Nuestra propia materia Entonces Si toda vibración Y toda energía Somos el resultado De la energía Que recibimos Y de la vibración Al cual nos exponemos Entonces Nuestro cuerpo Si Es un canal Y es un canal De conexión Vibracional Y que es capaz De cambiar De transformarse Y de Resignificarse En función De los niveles Vibracionales Entonces Todos sabemos Que en función De la densidad De la materia La materia vibra Con una vibración Diferente Entonces La tierra Tiene un nivel Vibracional Por ejemplo 432 Diferente De otros niveles De energía Más sutiles En el cual El Earth En la vibración Será más elevada La tierra Siendo más densa Es más lenta Y su nivel De vibración Es más lento Y los diferentes Y los diferentes Elementos Y conciencia De los cuerpos Energéticos Será más elevado A nivel de vibración Porque más sutil Eso nos explica Que la mente Es mucho más rápida A captar Vibraciones rápidas Y que el cuerpo Es mucho más lento Porque ya Tiene que haber Procesado Todo lo que es El proceso De vibración De energía Y materia Entonces Eso es muy importante Me he alargado Un poquito Pero para entender Que todo lo que Llegamos a procesar A nivel de sonido Y de lo que Llega Como información A través De nuestro sentido Que son sonido Y imágenes Que son Los niveles De información Más rápido En absoluto O sea El sonido Y la luz Que la luz Se transforma En imagen Pues esas son Toda información Que adquirimos Y son información Que de alguna manera Nos nutren De la forma Más rápida Entonces Si queremos llegar A impactar Nuestros cuerpos Como canal receptor Y darle un impacto Vibracional Que pueda Mejorar Nuestro estado De salud Tenemos que tener Mucho cuidado Al nivel De frecuencias Vibracionales Al cual nos exponemos Entonces Si por ejemplo Nos exponemos A niveles De alta vibración Eso Están recibiendo Un impacto Y podemos llamar Más allá del juicio Positivo Quiere decir Que viene a armonizar Nuestros cuerpos Cuerpo energético Y cuerpo materia Pero sin embargo Si nos exponemos A unos niveles De vibraciones Que desarmonizan Nuestra energía Y nuestro cuerpo Entonces Nuestra materia Va a recibir Un impacto Desarmónico Y nos viene A desarmonizar Entonces Somos un instrumento Un instrumento De por sí Está afinado O desafinado Entonces Nuestro aprendizaje Como ser humano Y como canal receptor Que somos Es mantener Nuestro instrumento Afinado Porque cuando nos Afinamos Llegamos A vibrar En melodías Muy armoniosas Y muy Amorosas Sin embargo Cuando estamos Desafinados No solo No solo Vibramos Con la Desafinación Interna Sino que Desafinamos Con el Entorno Entonces Yo puedo Desafinar Y percibir El otro Desafinado Y en conjunto Emanar un sonido Terminible Y eso sucede Cuando Por ejemplo Entre una pareja Amistades Una familia En un grupo De seres humanos Que se juntan Y que si cada uno Está alineado Y armonizado En por sí Armoniza Lo que emana Es armonía Y Si los demás Están armonizados Lo que emanan Es armonía Entonces Según Ese principio Si cada uno Se ocupa De afinar Su propio instrumento Lo que estamos emanando Es Vibración Armónica Energía Positiva Que puede Armonizar Nuestro entorno Entonces Aquí viene el punto Viene el punto De que somos Los únicos Responsables De nuestro propio Desarrollo Como instrumentos Afinados Y por eso Es tan importante Comprender Cómo funciona Nuestro vehículo Para Vehículo Podemos llamarlo Vehículo Llamarlo Instrumento Para poder Aprender Afinar Afinar Entonces Consideraros Los niveles De conciencia Desde lo más Densos De la materia A lo más Sutil Etérico Cuanto yo más Cuido Ese aspecto Etérico Yo desde Yo desde El etérico Puedo cambiar La materia Más densa Porque Es fácil Es mucho más Difícil Empezar Con lo más Denso Para llegar A lo más Sutil Que no Con lo sutil A llegar A lo más Denso Obviamente Si Lo tenemos En cuenta Desde todos Los aspectos Podemos Afinar Nuestro Instrumento A todos Los niveles Desde los Bajos niveles De conciencia De la tierra A los niveles Más elevados De la parte Más Etérica De nuestro cuerpo Entonces Es muy importante Ahora No tenemos tiempo Para entrar En toda la complejidad De la mente Pero muy rápido Voy a decir Una cosa importante La mente Tiene tres aspectos Que son De tener en cuenta Y es muy básico De poderlo Reconocer El aspecto De la mente Negativa Que es la que Nos conecta Directamente Con nuestro Cérebro primitivo Que tiene que ver Con la Supravivencia Entonces Nuestra mente Negativa Es la que Nos avisa De cualquier Tipo A nivel Preventivo De Peligros Entonces Frente a un Potencial peligro Que Un peligro Es simplemente Por ejemplo Estamos frente A una experiencia Nueva Entonces Como no sabemos Lo que va a pasar Es un potencial Peligro No sé Nuestra mente Negativa Activa Una alarma Que pasa A través De la emoción Del miedo La emoción Es una energía Un movimiento Que en este caso Nos avisa De un posible Peligro Y entonces Dices Alerta Está en peligro Tu supervivencia No sé Esa parte Es una experiencia Nueva Vamos a probarlo Vamos a probarlo Y esas dos mentes Tienen mucho que ver Con la fuerza Complementaria Electromagnética ¿Sí? Que es nuestra fuerza Solar Eléctrica Y nuestra fuerza Magnética Lunar Que es de la Tierra Y van en conjunto Entonces La mente Negativa Tiene mucho que ver Con esa fuerza Que de alguna manera Por magnetismo Nos frena Mientras que la fuerza De la mente Positiva Es esa fuerza Eléctrica Que nos impulsa A crecer Entonces La fuerza Magnética Hemos visto Que es la Tierra Que nos atrae Hacia adentro ¿Sí? Y nos magnetiza Haciéndonos Permanecer En la Tierra Mientras que La fuerza Eléctrica Es ese rayo Solar Que es capaz De penetrar La Tierra Para activar El potencial De la semilla Entonces Dices Sí Crece Sí Adelante Sí Toma Sí Vaya Entonces Esa fuerza Eléctrica Tiene que ver Estar relacionada Con la mente Positiva Que nos impulsa A crecer A pesar de Experiencia Desconocida Entonces Nos lanzamos A la piscina Entonces Esa parte De la mente Son funcionales Lo que pasa Que en función De lo que hemos Experimentado Y vivido En nuestro Proceso de vida Como desde la infancia En la adolescencia En la adulta Según la experiencia Que hemos vivido Tendremos la predominancia De la mente negativa Respecto a la mente positiva Por ejemplo Si he tenido Una infancia dura Mis papás Me han pegado O he sido Abandonada O he tenido Una adolescencia Turbolenta Pues claro He acumulado Muchas experiencias En mi archivo Mental Negativa Entonces Todo el rato Estaré como Proyectando Alerta Atención Y miedo Por mi Sopravivencia Entonces Estaremos Constantemente Retenidos Por esa experiencia Negativa Entonces ¿Qué sucede? Que cuando hay una Descompensación De lo negativo O lo positivo Lo que hay que hacer Es potenciar Lo positivo Simplemente ¿Para qué? Para que podamos Empujar Esa experiencia Nueva Reforzando La parte positiva De todas maneras Cuando aprendemos A conocer Nuestro vehículo Aprendemos A conocer Nuestra mente Aprendemos A conocer Cómo funciona Nuestra mente Lo que nos ayuda A equilibrarnos Es impulsar La intuición Y la intuición Tiene que ver Con la mente Neutral Que es la mente Capaz De ver Contemplando Las dos partes Que son Las polaridades Y las dualidades De las fuerzas Complementarias Integrándolas Entonces No se trata De elegir Ni bueno Ni malo De juzgar Ni bueno Ni malo De separar Femenino Positivo De quedarse Fraccionado En una dualidad De integrar Esas dos Fuerzas Complementarias Que son Electromagnéticos Lo negativo Lo positivo Lo femenino Lo masculino El solar El lunar El cielo Y la tierra Todas esas fuerzas Complementarias Son parte De nuestro Ser Canal Sí Y aquí Vamos cerrando Que Ese enraizamiento De la fuerza Magnética Nos ayuda A permanecer En la tierra Esa alineación De conexión Eléctrica Hacia el sol Nos ayuda A elevarnos A crecer Y nos ayuda Impulsar A través De la intuición Esa búsqueda Que va mucho Más allá De una dualidad 3D Pridimensional En el cual Muchas veces Nos quedamos Bloqueados En una identificación Elijo una cosa O elijo otra No Integro las fuerzas Y a través De la mente Neutral Me alineo En ese ser Canal que soy Alineando Integrando Todos los elementos En mí Que son elementos De la tierra Son los elementos Universales Y desde ahí Me conecto En esa alineación Del ser Así que espero Que en esos Breves Y excursos De todos Nuestros Niveles de conciencia Hemos podido llegar A un resultado Que es La integridad La unidad Y Sobre todo En esa integración La presencia Entonces Es muy importante Que en esa presencia Podamos Escucharnos Y escuchar Lo que realmente Queremos oír Para construir Y crear Lo que quiero ser Porque tengo El poder De Cambiarme En función De niveles De vibración Que yo elijo Muy bien Espero Que hayan Concedido Excelente Elizabeth Aclaro que sí Y yo ya tengo acá Que estuve juntando Durante estos minutos Que vos estabas hablando Estuve juntando ya Las preguntas De la gente Antes de pasar a eso Quería que nos cuentes Acerca de tu escuela Si la gente Lo puede escuchar Y lo puede buscar Sí Bueno Estamos a punto De empezar La nueva edición 2023-24 De la Escuela Evolutiva Ser canal Ser canal Que propiamente Es una escuela Dedicada A comprender Ese vehículo Y a integrar Todas esas fuerzas Para llegar A reconocernos Como canal Del ser Entonces 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 es muy importante Poder comprender El cuerpo No solo Entonces vamos a trabajar Entonces vamos a trabajar Todos los niveles Entre el cielo Entre el cielo Y la tierra Entonces Entonces la escuela Dura un año El nivel básico Dura un año Y durante ese año Vamos a hacer Un recorrido Que es un proceso evolutivo Y sobre todo La importancia Es el compromiso Que cada uno Tiene consigo mismo En la capacidad De poder cambiar Hábitos Porque Nos hemos acostumbrado A vibrar A un cierto nivel De la energía Pero Lo que podemos Cambiar Es Abrirnos A un nivel De frecuencia vibracional Más elevado Y entonces eso Sí o sí Te cambia la vida Te cambia la vida Y te cambia el cuerpo Porque como hemos visto Lo que es vibración Impacta la energía Y impacta la materia Entonces Si aprendemos A vibrar alto Y a poder Contener Esta alta vibración De forma integral Cambiando Cierto hábito Para que podamos Estoner Esta energía Pues eso sí o sí Nos cambia la vida Y sí o sí Podemos Convertirnos En ese canal Neutral Capaz de Pensar De forma neutral Capaz de Relacionarnos De forma neutral Sin quedarnos Enganchado Identificado En reacciones Emocionales Entonces Entonces el aprendizaje Ser consciente Excelente Elisabetta Sí Muchísimas gracias Antes Ya tengo acá Varias preguntas Antes de Empezar Quien todavía No se haya animado Anímese a regresar Su pregunta Antes les quiero mostrar Un pequeño video Y ya regresamos Así Y ahí está Ya que seguimos Y continuamos Con esta conferencia Y nos toca el turno De las preguntas Voy a arrancar Entonces Nos escribe Anabel Y ella nos dice Lo siguiente Yo estoy comenzando El camino espiritual Pero mi familia no ¿Debo ayudarlos O dejar que ellos Descubran su propio camino? A ver Primer que todo Cada alma Tiene su misión Su propósito Y su camino de vida Y es personal O sea Es propio Entonces Lo único que podamos hacer Respecto a nuestro entorno Es ser el mejor ejemplo Entonces Si yo puedo Seguir mi camino evolutivo Que es mi propio camino evolutivo Eso no significa que sea el camino de los demás De mi entorno Pero solo puedo ser una buena influencia En poder seguir mi propio camino Y eso puede servir a que los demás de mi entorno Puedan descubrir cuál es su propio camino Entonces realmente el aprendizaje Es que cuando nos respetamos Porque elegimos nuestro camino Somos capaces de respetar El camino evolutivo de los demás Y los tiempos Necesarios para cada uno Entonces La respuesta sería No puedes cambiar a los demás Puede ser el mejor ejemplo Para ti misma Y para tu entorno Excelente Vamos a continuar Entonces Por aquí nos escribe María Cristina Y ella está en YouTube Viéndonos Y nos está viendo En Ecuador Y dice ¿Cómo subir de vibración Y canalizar pensamientos Del subconsciente De duelo Y desorganización? ¿Cómo? No he entendido la pregunta Ella nos pregunta ¿Cómo subir de vibración Y poder canalizar pensamientos Del subconsciente De duelo? Vale Bueno A ver que organizo Un poco la respuesta Primero que todo Hay que detectar Los niveles de frecuencia Donde estás Vibrando Por ejemplo Voy a tratar de hacer ejemplos ¿Vale? Claro Estamos hablando De muchas dimensiones O sea Cuando estamos hablando Del inconsciente Es una dimensión Del astral Es una dimensión De la mente Consciente Es otra dimensión Entonces cuando estamos Frecuenciando Con un nivel De frecuencia Que hay que detectar De donde vienes ¿Sí? Por ejemplo Si yo me doy cuenta Que estoy frecuenciando Una vibración Que viene desde un miedo Lo que yo estoy proyectando Y creando Es miedo Y experiencia de miedo Y vibraciones de miedo Y frecuencia de miedo Da igual En qué dimensiones estés Puede estar en la dimensión Aquí en la 3D O en una dimensión Del astral O en una dimensión Del inconsciente Si yo estoy vibrando Con esa frecuencia Es lo que estoy Frecuenciando Con el universo A todas las dimensiones Es decir Somos como una radio Y por eso Somos emitidoras De frecuencias vibracionales Y de ondas Entonces Es muy importante Saber En qué canal Estás frecuenciado Como el cuerpo Tiene diferentes niveles De conciencia Es como decir Tenemos diferentes niveles De canales Que emiten ondas Y dentro de eso Cada nivel Tiene su nivel De conciencia Por ejemplo Si yo estoy frecuenciada Con el nivel De primer chakra Que básicamente Me frecuencia Con la vibración De la De la supravivencia Yo puedo tenerla Resuelta Pero también puedo No tenerla resuelta Entonces Habría que investigar En el inconsciente Cómo estamos En cada nivel Vibracional De nuestros Centros energéticos Y de nuestros niveles De conciencia Tanto a nivel inconsciente Como a nivel inconsciente Es muy complejo O sea Me ha hecho una pregunta Que es muy compleja Y aquí podríamos Abrir un debate ¿Sí? Porque obviamente Hay que ver Muchas cosas Pero a nivel Concreto Es decir Ojo Desde donde Te estás frecuenciando Como origen De vibración Puede cambiar El canal Y la onda Vibracional Y para subir El nivel vibracional La cosa más fácil Es empezar A escuchar mantra A escuchar música Y sonidos De alta vibración Ojo La alta vibración Puede ser También La vibración De la tierra 432 Armonizada Entonces Eso te va a dar Un efecto A tus niveles De conciencia De los centros inferiores De armonía Entonces Por ejemplo Si estás vibrando Con mucho miedo En tu primer chakra Se te mueve la tierra Hay un tema Ancestral Hay un tema De la casa Hay un tema De falta de nutrición Falta de dinero Pues estos son Por ejemplo Niveles de Vibración Del primer chakra A través del miedo Miedo por Supravivencia Entonces Lo que te puede ayudar Para armonizar Ese nivel de conciencia Es Escucha Música Y sonido Armónico 432 Que tienen que ver Con armonizar La tierra ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces Por ejemplo En Spotify O en YouTube Hoy en día Hay un montón De música Sonido Meditaciones Que pueden armonizar Los chakras A niveles de conciencia Entonces Obviamente No te meten Ahí a investigar Qué pasa De tu inconsciente Pero Solo a través De la vibración Armónica Tú puedes Armonizar Tus cuerpos Y sus niveles Y sus niveles De conciencia A partir de ahí Tendrás que trabajarlo Claro que sí Excelente Elisabetta Muchísimas gracias Vamos a ir Creo que con la última Por el tiempo Nos escribe Rodrigo Núñez Y él está Viéndonos otra vez De Facebook Y dice ¿Una mente sin juicios Sería una mente neutral? Absolutamente Y esa es una práctica Y es una educación ¿Sí? Necesitamos Educar Nuestra mente Primer que todo Reconociendo ¿Sí? Cómo funciona Y reconociendo Sus niveles Desequilibrados Yo diría Porque muchas veces Navegamos En esta mente Positiva Negativa En juicios Y separación Pero solo cuando Podemos discernir Desde dónde Nacen los pensamientos Hacia dónde Van los pensamientos Que normalmente Nuestro vehículo ego ¿Sí? Va como balance Balanceando nuestra mente Ahora arriba Estamos felices Ahora abajo Estamos deprimidos ¿Sí? Como Y cada pensamiento Conectado con un estado emocional Bien Tenemos que tener cuidado Desde dónde Nacen los pensamientos Porque la mayoría De los pensamientos Nacen de nuestro inconsciente Y otra vez ¿Dónde estamos Sintonizados En nuestra radio? Eso es muy importante Entonces Todo ese proceso De conexión Vibracional Según los niveles De conciencia Es como decir Tenemos todo muy claro La imagen del iceberg Donde tenemos Nuestro consciente Y nuestro subconsciente Que es enorme Entonces Es muy importante Poder investigar ¿Sí? Dentro de los niveles De conciencia De nuestro cuerpo ¿Cómo está Ese subconsciente? ¿Qué tenemos Guardado ahí En esa memoria Para hacer que De forma inconsciente Nuestra radio Esté sintonizada Por ejemplo Siempre En el miedo O en la angustia Son ejemplos ¿Vale? Siempre ¿Qué podemos hacer Para mejorar? Sube el nivel De vibración Escucha música De alta vibración Mantra Y que de alguna manera Eso te está ya Ayudando A armonizarte A partir de ahí Hay que trabajarlo Pero lo que dice Es que es una buena pregunta Porque Un primer step De Comprender Qué está pasando Con nuestra mente Es Poder Discernir ¿Sí? Cuando una mente Está juzgando O una mente No está juzgando Entonces El trabajo De la intuición Trabajar la intuición Nos ayuda A Fortalecer Nuestra mente Neutral Que es capaz De discernir La mente Negativa De la mente Positiva E integrarlas Excelente Elisabetta Muchísimas gracias Y ahí con eso Entonces Como te decía Recién Estamos ya finalizando La ronda de preguntas Porque increíblemente Estamos llegando Al fin De esta conferencia Ha pasado muy rápido Elisabetta No me queda Nada más Que agradecerte Por haber sido Parte de este espacio Aquí en Mindalia Por habernos Explicado Esto tan lindo Y bueno Seguramente Que algunas cabezas Han quedado resonando Ok Muchísimas gracias Estamos en contacto Muchísimas gracias A vos Y hago extensivo Mi agradecimiento A todos ustedes Que están Del otro lado De la pantalla Acompañándonos Y bancándonos En cada uno De los directos Recuerden Que como siempre Y les quiero recordar Que Mindalia Es una organización Sin ánimo De lucro Si querés colaborar Con nosotros Podés dejar Un me gusta En nuestro contenido Compartirlo También vas a poder Suscribirte A cada uno De nuestros canales Además Si lo decías Vas a poder Realizarnos Una donación En el momento Que quieras A través Del enlace Que figura En la página web Que es www.mindaliatelevisión.com De esta manera Haces que esta valiosa Información Llegue a muchas más Personas Y que se sigan Generando Esta linda charla Para llegar Con más mensajes A todo el mundo Ahora si amigos Me despido Pero recuerden Que yo los veo En una próxima conexión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!